hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno y quería compartir con vosotros un apaño que he hecho en una canasta de baloncesto que lo vais a ver ahora mismo y es la siguiente va a ser un vídeo corto solamente para mostrar si tenéis el mismo problema en alguna canasta y quieres solucionarlo de esta manera vale ya que prácticamente bueno pues es un apaño para solucionar el problema entonces bueno de qué se trata se trata de que bueno en las canastas había una red de cadena y estaban ya muy muy malas y bueno se enganchaba la pelota y tal bueno como estáis viendo ahí la imagen son redes de cadenas y se trata de lo siguiente he ido a ponerle una red de cuerda que por cierto es muy sencillo de ponerla en el caso de que desconozcáis el sistema bueno pues es muy sencillo como estáis viendo ahí la imagen se pasa la cuerda por la parte de detrás lo que es la parte más larga de lo que es el lazo de lo que es la red la parte más larga bueno pues se pasa por la parte de detrás hacia adelante y lo enganchamos en ese ganchito que hay ahí vale como estáis viendo ahí bueno pues después de poner la red lleva 12 ganchos y 12 lazos en la misma red con lo cual me he dado cuenta que en la canasta pues le faltaba uno de esos ganchos como estáis viendo ahí ahí lo tiene y bueno y ahí en esa parte donde debería en el gancho bueno pues se ve que se ha desoldado se ha partido y no está entonces bueno para evitar que cuelgue la cuerda o ponerle un enganche pues he optado por coger un trozo de alambre y hacer esa misma forma con lo cual he cogido y he hecho esa forma y enganchado las puntas del alambre que he cogido en los ganchos laterales y bueno como veis ahí queda bastante fuerte pero bueno para darle un poco más de resistencia se le han puesto dos bridas como estáis viendo ahí para que no se da que quede mucho más fuerte pero si veis que el balón se desvía al pegar ahí en el aro y pegar en la brida en el ancho de brida aunque muy pequeño que se desviara el balón bueno lo podéis hacer con cinta aislante vale es una forma muy sencilla de reparar o solucionar el problema del gancho si tienes el trocito de gancho y lo podéis soldar pues perfecto vale pero en este caso bueno pues le he hecho este apaño en la otra canasta también le faltaba un gancho con lo cual cuando he puesto lo que es la red como estáis viendo ahí la parte donde va en el gancho lo que va metida ahí para enganchar lo que es la red de la canasta bueno pues queda colgando entonces que hemos hecho pues lo mismo he cogido un trocito de alambre hecho la misma forma lo sujetamos en los dos ganchos laterales los que uno a un lado y otro al otro y le hemos puesto bueno pues las dos bridas como estáis viendo ahí vale así es que para que veáis que de una forma muy sencilla bueno pues ha quedado estupendo y bueno quería compartir con vosotros bueno pues esta pequeña reparación o apaño para para las canastas en el caso de que bueno pues tengáis una similar o queráis adquirir alguna podréis decir bueno podéis ponerle la brida directamente en la cuerda que es lo que pasa que el ya que se estropee la red y queramos cambiarla habrá que cortar una brida y volverla a poner con lo cual nos evitamos esto si queremos sacar la red por cualquier cosa bueno pues es mucho más fácil porque la desenganchamos y listo no tenemos que andar con bridas vale entonces mucho más fácil así que tener la posibilidad de soldar la pieza porque la tenéis bueno pues la soldad pero bueno yo en este vídeo quería compartir con vosotros este apaño así que nada espero que te haya gustado el vídeo por lo menos que te haya resultado interesante y si te ha gustado el vídeo dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo